Cientos de empleados públicos se manifestaron el jueves en el centro de Buenos Aires en contra de despidos en la administración. Los sindicatos calculan que unas 1.200 personas perdieron sus empleos durante el mes de diciembre. El gobierno sostiene que la mayor parte de los cesados han sido personas con contratos a término que no fueron renovados. El presidente Mauricio Macri se ha propuesto reducir el tamaño del Estado, tanto por la cantidad de cargos como de organismos, y reducir el déficit fiscal proyectado en 3,5% del PIB para este año. En varios entes estatales, el gobierno ha instalado un control de asistencia de los empleados que deben identificarse con un sistema biométrico a su ingreso y a su salida del trabajo con el fin de detectar a los llamados ñoquis, que cobran un sueldo sin ir a trabajar.